¿De qué vale que mis sedos virtuosos sean de las cuerdas? Si no hacen sonar las voces de quienes dieron pelea ¿A qué tan buena garganta si huecas son las palabras? Mejor voces afinadas alzándose ante las balas ¿Por qué tan mala memoria? ¿O se hacen los distraídos? ¿O es que acaso se olvidaron del lamento, del dolido? Libre o condenado, no callar lo dado ¿Por qué engañar con discurso cegando al niño dormido? Saber usar las palabras es alumbrar el camino ¿De qué sirve la apariencia de un David embellecido? Si no utilizas la fuerza en levantar al caído ¿A qué tan buena garganta si huecas son las palabras? Mejor voces afinadas alzándose ante las balas Libre o condenado, no callar lo dado Buenas noches, Centenario Libre o condenado, no callar lo dado Cuando creamos una garganta si huecas son las palabras buyers, este libro, no callanros Oh, sí, México Pedrega la apariencia Mi fill hop Polres Hoy me cansan mis palabras La neurótica constancia De angustiarme tanto por todo lo que pasa De sentirme usado como un títere de manga Hoy quédate en tu casa Tómate unos mates con tu vieja, revuélcate en la cama Revuélcate en la cama Revuélcate en la cama Tocqueamos las nubes de la cama Hoy, no hay cuentas ni horarios No existe la maldita frialdad que nos hace inhumanos Hoy, disfruta de tus hijos Que cuando los vuelvas a mirar No van a ser los mismos No van a ser los mismos Hoy, por hoy no seas el mismo No dejes que te invada la razón Este capitalismo Hoy, por hoy no seas el mismo No dejes que te invada la razón Este capitalismo Hoy, descansa hasta mañana Seguro tu reloj te va a sonar Y no recuerdes nada Y no recuerdes nada Hoy Quédate en tu casa Tómate unos mates con tu vieja Revuecate la cama Revuecate la cama No dejes que te invadís No dejes que te invadís En tu casa